¡Qué bien pará! ¡Qué bien pará! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? Muy contento, feliz de hacer lo que uno hace. Por eso ya es suficiente. Recién me decías antes, en la pausa, le digo, ¿cómo estás? La verdad que un año fantástico. Sí, lindo año. Por suerte, muchas cosas. Haciendo proyectos con otra gente. Colaborando muchas veces en un rol de colaborador. Y muchas veces, bueno, con mi espectáculo. Toqué a mitad de año con la banda. Proyecto afuera del país. Y ahora, armando un espectáculo nuevo, con cosas nuevas, participativo. Y bueno, contento de tocar en una sala. Toqué con banda y ahora me presento solito. Además es una sala nueva. Que no es solo en realidad. Les voy a contar. Le toco con unas quedales. Y es un espectáculo interactivo. Y le puse un nombre que me encanta, que se llama Tutti Frutti con Titufo. Ay, me encanta. Ay, la adolescencia. Ayer hablábamos de eso. Me encanta. Ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de eso, justamente del juego, ¿no? Que siempre, cada tanto lo estamos jugando en familia. Es un juego que como que te trae al origen, a las raíces. Y se trata un poco de eso, de jugar en la sala. O sea, más allá de que la gente, por supuesto, paga para ir a ver un espectáculo, va a haber una parte donde la gente va a ver una de las cosas que yo hago, que es dirigir una murga. ¿Vas a dirigir al público? Voy a dirigir al público. Ah, qué divertido. Aparte, es una sala que se presta para eso, porque tiene 150 y poquita. Sí, 160 son las localidades. Es bien intimista, ¿no? Es bien íntimo, sí. Y bueno, es un poquito eso, el espectáculo. Y bueno, elegí algunas cosas ahí para poder compartir con la gente, armar una murga con ellos. Y por otro lado, bueno, el manejo de este aparatito, que va a estar en alguna de las canciones. Pero alguno del público, alguna persona del público, va a poder también experimentar la grabación con el pedal. Ah, qué divertido. Así que creo que va a estar muy lindo, muy divertido. Quedan muy poquitas entradas. Es mañana a las 21 horas en Sala Magnolio. Es una sala nuevita que se estrenó hace poco. Y estoy contento de poder compartir con la gente, de tener a la gente cerquita. ¿Y la gente se anima? Porque mirá que el uruguayo es vergonzoso. Sí. Mirá, yo he estado tocando en lugares que, por lo general, son lugares bastante pequeños. Si la gente está cerca. Y la gente, bueno, algunos clásicos de nuestra música y de otros autores, los conoce, sabe la letra. El público uruguayo se ha animado mucho más a cantar en los últimos años. Y somos un público muy afinado. ¿Sí? Muy afinado, muy afinado. Antes uno veía eso y lo veía, por ejemplo, en un recital, ponía un recital en vivo en Brasil. Y todo el mundo canta, ¿no? Y está pasando mucho, ¿no? Bueno, ni que hablar en las bandas que llevan un público muy masivo. El caso, bueno, de No te va a gustar, de La ve la puerca, que uno ve que la gente sabe las canciones. Se empiezan a transformar en clásicos y empiezan a quedar algunos momentos y a veces canciones enteras que son, que quedan en la memoria colectiva de la gente. Pero la gente se anima y es muy afinada. ¿Y qué canciones elegís para eso? Bueno, no siempre repito la misma canción. Uno va... Pero seguramente es una que la gran mayoría la sabe. La sabe el texto. Igual, de todas maneras, hemos hablado con la producción y lo que hicimos también es tener un par de letritas ahí para que la gente, si no sabe en algún momento... La voy a chequear. La puede chequear. La va a tener cuando llega a la sala. La va a tener en su asiento. ¡Ay, me encanta! ¡Qué barbe! Sí, la va a tener ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es como una clase de música, ¿no? Un taller. Un tallocito. No sé, un taller. Sí, va a ser como un mini taller relajado, por supuesto, pero a jugar con la palabra también. ¿Pero eso lo podés hacer en cualquier lado? Mirá, yo por lo general, a los lugares que voy, lo hago. Bien, lo vas a hacer acá en este momento. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, muy bien. Venite, Marianita. ¡Es espectacular! A ver, venite, me encanta. Venite, vamos a venir. Venite, venite. Previsamos armar un coro de hamburgas. Vení, Gonza, vení. ¡Ay, coro, mi sueño! Venite, Frutti, vení, vení. Dale. Vení. Edu, van, Edu, te tengo fe para el coro de hamburgas. Vení. Me armaste. Pero paradito como si fuera el coro. Acá, acá. Paradito, paradito como si fuera el coro de la escuela. Vení, Martín, vení. Es espectacular. Vení, Martín. Vení. Ahí va. Ahí está, paradito. Yo voy a elegir... Es pura el barrio. Yo voy a elegir una... Muy buena. Voy a elegir una canción que es un clásico. Dale. Es un clásico. Acá. No va a ser la misma que voy a utilizar en el show, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos... El amigo... Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo lo voy a convidar a que venga de este lado. Para que integre la cuerda de las voces masculinas, ¿no? Para Edu, y si no te sabés la letra, porque yo sé partecita siempre en las canciones. Vamos a hacer sin letra. Ay. Vamos a hacer sin letra. Vamos a trabajar con una onomatopeya nomás. Ahí se le gusta el reviento. ¿No? Entonces... Cuando viene el camión, onomatopeya. Sí, exacto. Ay, ay. Muy bueno, muy bueno. Malo. Muy bueno. Vamos a vos cantar conmigo. Ustedes van a cantar una métrica y unas sílabas. ¿Sí? Que vendría a ser... Que vendrían a ser ahora, se las voy a mostrar, pero ellos cantan otra. Por ejemplo. Voy a empezar por acá, porque son las más graves que van a hacer. La, 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 la. Otro. Ese es el ciclo. La, 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 la. La, 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 la. Bien, ¿eh? La, 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 la. Y te va a ayudar. La otra vuelta. Y después viene el tema. Esta es la introducción. ¡Excelente! ¡Muchas conocidas! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Pero... ¿Es para mejorar? No. Esta es la introducción del tema. Es un clásico del maestro Mandrake. Igual. Y ustedes cantan la melodía. Amor profundo es lo que siento al cantar. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. ¿Las dos voces? Dale. ¡Ay, qué bello! Amor profundo. Más agudo. Se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy pueda oír. ¡Tremendo! 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 ¡Uruguay nomás! ¡Tremendo! 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 ¡Espectacular! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias total. No podemos morir tranquilos que ya nos dirigió Pitujo. ¡Ay! ¡Qué divino! Bueno, una cosa así, entonces... Me tapaba, claro, como hacen los músicos, se tapaba en la voz. Divino. Cuca estaba en un concierto en Nueva York. Pero muy afinada la barra, ¿eh? ¿Sí? Y buenos oídos. Muy bien. Y aparte hay muchos que tienen chucho, ¿no? De largar la voz. No, divino. Increíble. La verdad que me quedé sorprendido porque, bueno, estamos en vivo. ¡Esto es ayudo! Estamos en vivo. Se puede ir acá, se puede ir acá. Estamos en vivo. Vamos a sacar las... Sacaciones. Sacamos la informal para la prueba de misión. Martín, gracias. Estamos arriba. Espectacular. No, muy afinado. Bueno, contento de poder compartir con la gente. Es muy lindo cantar en grupo. Hace muy bien. Y un poquito el... Es un bálsamo, es como... Sí. Un liberador. Sí, totalmente. Y bueno, en algunos pasajes del espectáculo va a pasar esto. Vamos a elegir una canción y va a cantar el público. En otro momento vamos a hacer algo arriba del escenario con alguna persona que emitemos en el público. Y va a haber un recorrido por las canciones de los discos que tengo editados, más algún clásico que anda por ahí. Pero bueno, contento de estar en esta sala, de compartir con la gente muy de cerca y que se trata de eso. Y que la gente pase un lindo momento. Y pueda disfrutar de cantar, de ver un espectáculo. Y también hacer un recorrido. Lo que he venido haciendo es de ver a Pitufo dirigiendo una murga. De poder dirigir, si me permite la gente en un momento, dirigirlos. De ver la parte de la percusión y de ver las canciones y poder disfrutar. Nada más que eso. Bien sencillo. Edu, ¿y carnaval para este...? Para este año no, por una cuestión de tiempos. Extraño mucho el carnaval. Es una fiesta y es un género que a mí me apasiona. Pero bueno, esperemos que tal vez sea el año que viene o el otro, no lo sé todavía. Pero siempre está ahí. Siempre se te extraña, Pitufo. Bueno, yo extraño también del mismo modo. Gracias por el piropo. Y nada, yo espero verte dirigir también a ti. Bueno, sí. Que hace unos años. Me pasa que ahora es Lugolo, ¿viste? Ahora sí es Lugolo. Soy Lugolo, pero es muy lindo verte dirigir. Así que tenés que volver a salir. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, nada, sumamente contento de poder estar en esta sala. De verdad que quedan poquitas entradas. Se tienen que apurar hoy, ya mañana es el show y mañana no creo que queden. Y aplaudiendo por una nueva sala también, ¿no? Qué cantidad de lugares hoy en día y qué cantidad de eventos y espectáculos que hay de música, ¿no? Está pasando muchas cosas culturalmente. Ah, me encanta. Por suerte. Ya hace unos años. Y es lindo porque también lo que sucede es que los músicos, las músicas, los artistas, las artistas que salen del Uruguay, hay mucha gente que está saliendo, que hay embajadores y embajadoras que, bueno, que nos representan y salen por todo el mundo. Y porque, bueno, porque hay una movida cultural importante y porque creo que las nuevas generaciones también hay gente que se preocupa, que estudia y que, bueno, tenemos otras herramientas que antes capaz que no existían, que se pueden aprovechar. Y, bueno, la parte cultural de un país que no encierro solamente a un artista, evidentemente, pero es importantísimo estar en contacto con el lenguaje, digo, para el niño, para el adolescente, para el adulto. Y el lenguaje está en la canción también. ¿Te imaginabas hace 10 años atrás en esta situación, en este camino? Bueno, en realidad yo hace 10, 12 años que estoy en el emprendimiento solista. Siempre... Pero siempre, o sea, a lo que voy la pregunta es, de repente, a veces es muy duro al principio. Vos mirás y decís... Es duro, sí. ¿Será o no será? Cuando mirás para atrás decís... Es difícil, pero bueno, uno hace lo que le gusta. Me parece que la felicidad es... Va por ahí. Va por ahí. Hay momentos que son mejores, hay otros que no. Pero siempre hemos estado en contacto con el resto de colegas, músicos, actores, actrices, trabajando y me parece que el recorrido es como un aprendizaje de que uno va a los lugares y aprende. Yo qué sé, yo he tenido la gran suerte de trabajar durante 20 y pico de años en los barrios de Montevideo con gente que no se dedica a la música, que se dedica a un carpintero, otros médicos, otros arquitectos, otros albañil. Y uno siempre rescata un aprendizaje impresionante, ¿no? Porque todo el mundo que se dedica a su oficio lo hace con total pasión. Entonces, bueno, uno aprende también de esas cosas. Edu, entonces, las entradas que quedan, ¿dónde se pueden comprar? Son muy poquitas, se pueden comprar a través de Ticantel, Red Pagos, Habitat y en la web de la sala, pero quedan de verdad muy poquitas. Decir además que en la sala quedan Pablo de María y a... Pablo de María, esquina San Salvador y creo que la numeración es 10-15, si no me equivoco. Sí, y es una zona que está muy linda, hay lugares para ir a comer después o algo. Es muy bonito. Y cuando un auto puede estacionar bien. Sala muy linda, que no solamente a la hora de realizarla vieron la parte estética, sino que la parte sonora que es importante para la parte musical. Qué bueno. Un pedacito de... Vamos un candomecito ahí. Martín, ¿me acompañás? Bueno, vamos entonces. Un, dos, tres, ¡eh! A ver esa mamá vieja, a ver ese gran millero, ¡ah! Corta. En el sabor de la comparsa sentirá La mamá vieja, el gran millero, calentándose los cueros Se apronta a Montevideo, se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el cantón de Pagosa, chico repique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando cuareña, encina, carnaval, fiesta en la esquina. La llamada una vez más, la llamada una vez más, morocotó, chacha, suenan los tambores, morocotó, chacha, por isla de flores, cantón de sí, del Uruguay. ¡Viene el trombonista Martín! ¡Viene el trombonista Martín! ¡Viene el trombonista Martín! ¡Viene el trombonista Martín! Montevideo al sur encontrarás ¡Oh! Que están sonando los tambores, el dominó con sus colores Le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza ¡Ah! Guerreros en libertad Y dice el coro ahí ¡Viene el trombonista Martín! ¡Viene el trombonista Martín! ¡Viene el trombonista Martín! Gracias Canal 12 Gracias Canal 12 A ver qué pasó ayer con Betty en Nueva York